Las jornadas de vacunación del personal médico en primera línea continuaron en varias regiones sanitarias del país. Este jueves se vacunó a más de 1.300 empleados de la salud en el Hospital General San Felipe de Tegucigalpa. Gracias a Dios hemos tenido la venia de que se nos ha proporcionado el biológico de la vacuna AstraZeneca para poder vacunar a la población de aquí de este centro. El personal está muy contento, hay diferentes personas que estaban un poco anuentes con lo de la vacuna y en este lugar se ha verificado que no hemos tenido una persona con una reacción adversa que sea contundente, que sea de gravedad. Para Raúl Medina, el haberse aplicado la vacuna le da un poco más de tranquilidad al momento de desempeñar su labor en el área quirúrgica del centro hospitalario. Me apliqué la vacuna confiando en Dios que esta vacuna sea lo mejor que han mandado a Honduras, ¿verdad? Y nos da la confianza de poder trabajar y seguir trabajando en el área de la salud para defender a todas las personas que los necesitan. Nosotros estamos de frente y siempre estamos de pie y estamos pues para luchar con este virus. Entre tanto, la doctora Aurora Corrales asegura que no se debe sentir temor en aplicarse la vacuna. Yo estaba esperando la vacuna que viniera, esa vacuna me iba a poner. Si sacan una vacuna al mercado, yo sé que ya ha pasado un procedimiento científico, ya ha pasado para sacarla al mercado, tiene que haber estado bien probada, hay que confiar en la medicina, es lo que tenemos, y la que viniera esa me iba a poner. Pues represento un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? Para, siempre vamos a tener las medidas necesarias de protección, pero ya con la tranquilidad de que vamos cada vez más cerca a acabar con la enfermedad, con la transmisión de la enfermedad. La licenciada en enfermería, Reina Izaguirre, manifestó su satisfacción luego de ser vacunada, algo que ya días estaba esperando. Es una protección, ¿verdad? Porque estamos dispuestos a todo. Ya vamos a estar más relajados. ¿Tienes confianza de haberse la aplicado? No, yo sí, yo sí, siempre. No, yo siempre dije que me la iba a aplicar, yo nunca he estado, ¿qué me va a hacer esto, qué me va a dar el otro? No, yo siempre estuve, siempre que sí me la voy a aplicar, confiando en Dios que todo va a estar bien. En el tercer día de la campaña de vacunación contra el coronavirus, a trabajadores de la salud se han aplicado 28.570 dosis. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras. Gracias. 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 Gracias.